La niña tiene solo un año de edad y arribó en buenas condiciones a Puerto Natales la noche del lunes a bordo del ferry cruz australia y de Tapsa. El operativo se activó después que los padres de la menor informaran al capitán que su hija presentaba problemas respiratorios y un cuadro febril agudo cuando la embarcación se desplazaba desde Caleta Tortel hacia esa localidad. Previamente la pequeña fue atendida por un facultativo que realizaba una ronda médica en esa apartada zona. De acuerdo al sistema EpiVigila, Magallanes reportó hoy 19 casos nuevos de COVID-19 14 en Punta Arenas, 3 en Puerto Natales, 2 reportados por laboratorio. Análisis total de muestras 105. 26% de los registros fueron encontrados por búsqueda activa. 750 personas han fallecido por COVID-19. Y la mañana de este martes se produjo un accidente de tránsito a la altura del kilómetro 118 Ruta 9 Norte por la zona que se investiga en una camioneta que se dirigía a Punta Arenas volcó en el sector La Invernada. Personal de la posta Villa Teguelche brindó las primeras atenciones a dos personas que resultaron lesionadas y posteriormente le trasladó hasta el hospital clínico Lautaro Navarro. En una reunión con el subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, revisó y definió la cartera de proyectos que podrían ejecutarse en la comuna con interés especial en triplicar la cantidad de nuevas luminarias peatonales para la ciudad de aquí al año 2025. Actualmente son 20 kilómetros que ya se han implementado y 5 más en ejecución. El National Geographic Explorer dio el vamos a la temporada de cruceros internacionales 2022-2023 en el muelle Arturo Pratt, administrado por la empresa portuaria Austral en Punta Arenas. Lo anterior ocurrió en horas de la mañana del lunes cuando un buque embarcó 125 pasajeros para luego zarpar rumbo a Puerto Natales. Permanecerá allí los días 26 y 27 de octubre. Independencia de la Corporación de Fomento a la Producción, la Corfo, se llevó a efecto el tercer consejo interministerial del Comité de Desarrollo de la Industria del Hidrógeno Verde, instancia que busca impulsar la producción dada su potencialidad, tanto para enfrentar el cambio climático a través de la descarbonización como para promover un modelo de crecimiento sostenible para Chile. Durante la sesión se avanzó en lineamiento de la estrategia para el desarrollo de esta industria en nuestro país y que se presentará en un encuentro que se llevará a efecto en Egipto entre los días 6 y 18 de noviembre próximo.